Se va a proceder a clausurar los ingresos no autorizados a la mina, son socavones en realidad, construidos de forma ilegal. La empresa, se le ha pedido a la empresa Wanuni que mejore sus mecanismos de control de personal para evitar que junto con el personal entren ladrones al interior de la mina y también se va a mejorar la seguridad perimetral tanto del campamento como del propio cerro Pozo Coni. Entonces este trabajo va a durar todavía varios días más, pero ya va a definir ya qué lugares y cuántos van a tener controles en vía, es decir, tipo trancas. ¿Van a ser controles permanentes? Sí, sí, eso va a ser permanente, pero todavía no está definido dónde y cuántos, lo va a hacer la empresa seguramente en los próximos días.